Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las conferencias de la Fundación Ramón Areces y, más específicamente, a nuestro programa de conferencias sobre sostenibilidad y descarbonización. Los que ya se han conectado en otras veces habrán visto que distintos investigadores nos están dando las aproximaciones que, desde el mundo de la ciencia y la tecnología, se está dando en la búsqueda de soluciones al problema que se nos plantea desde el punto de vista de la sostenibilidad y, como decía antes, la disminución de las emisiones de CO2. Hoy tenemos con nosotros al profesor Hermenegildo García. El profesor Hermenegildo García nos va a dar otro punto de vista. Así como la luz solar, la energía del sol, se utiliza para producir energía eléctrica y, a partir de la energía eléctrica, directamente utilizarla como fuente de energía secundaria o bien para la producción de hidrógeno y tener, de esta manera, un vector energético, el profesor Hermenegildo García nos va a dar otra visión. Nos va a mostrar cómo es posible utilizar la energía del sol para disociar directamente el agua en hidrógeno y oxígeno y, también, para reducir el CO2 y, de esta manera, producir combustibles a partir de la luz solar. El profesor Hermenegildo García es catedrático de la Universidad Politécnica, es profesor del Instituto de Tecnología Química, que es un centro mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha publicado numerosos trabajos, estamos hablando del orden de 800 trabajos. Es muy fecundo y profundo en sus investigaciones. Las áreas que ha tocado son todo en el campo de la química, por tanto, no es de extrañar que haya tocado temas de catálisis heterogénea, electro y fotocatálisis. Para ello, ha estado utilizando como catalizadores, catalizadores sólidos, sólidos corosos, nanomateriales y nanomateriales de dos dimensiones. Más recientemente, se ha centrado en la aplicación de estos materiales en energías renovables con baja huella de carbón y, particularmente, para la conversión de luz solar en combustibles, incluyendo, como decía, la ruptura fotocatalítica del agua para la generación de hidrógeno y la fotorreducción de dióxido de carbón. El título de la presentación es fotocatálisis combustible a partir de la luz solar. Adelante, Ben Guilherme. Sobre todo, quiero agradecer a mi presentador, Averino Corma, que, sin duda, es el mejor químico, es y ha sido el mejor químico de toda España y uno de los mejores del mundo. Él es presidente del Comité de Descarbonización, por tanto, tengo la oportunidad de contar, delante del presidente de ese comité, qué trabajos estamos haciendo relacionados con la descarbonización. Si podemos poner la presentación. Sí, como he mencionado antes, el título es fotocatálisis, que, básicamente, es cómo conseguir combustibles con la luz solar. Primero, contaré un poco de contexto, cuáles son las fuentes de energía actuales y el cambio climático, emisiones de CO2 y la influencia que tiene en el clima, y cuál es el papel de la fotosíntesis natural en todo este ecosistema de CO2, CO2, fotosíntesis y clima. Y luego, cómo el sol puede ser utilizado como una fuente de energía primaria y qué estamos haciendo con combustibles solares. Entonces, empezando, estos datos están sacados hace una semana de la Agencia Internacional de Energía, que dice cuánto se ha consumido de toda energía en el mundo. Estos datos son bastante fiables, porque tienen en cuenta todo el consumo de petróleo natural y carbón, que eso es cuantificable, y los datos es que estamos consumiendo, a día de hoy, unos 210 hexajulios. Hexa significa 10 a la 18 julios, que es una cantidad enorme de energía. Y aquí está distribuido cuáles son las fuentes primarias a día de hoy. Bueno, exactamente en el año 2020, que es la última estadística. Y, como se ve, dependemos casi completamente de combustibles fósiles. De carbón, de petróleo y gas natural. Y esto representa en torno al 80%. A pesar de que se habla mucho de energías renovables y de su implantación progresiva, el hecho cierto es que todavía el 80% de las fuentes que estamos consumiendo para hacer energía vienen todavía de combustibles fósiles. Y la experiencia de eso la tenemos ahora, desgraciadamente, en la guerra de Ucrania, donde los precios de los combustibles se han disparado. Bueno, como consecuencia de ese uso de combustibles fósiles, estamos emitiendo en la atmósfera una cantidad masiva de CO2. Aquí están datos de la Agencia Americana del Clima, donde se ve cómo la cantidad de CO2 en la atmósfera ha ido variando periódicamente en el planeta. Y ha habido picos con una menor cantidad de CO2 que corresponden a periodos de glaciación y picos con una cantidad superior de CO2 que corresponde a periodos cálidos. Pero si nos miramos en la última parte, esto está en miles de años, y en la última parte, aquí está su expansión, los últimos mil años, se ve en negro cómo hemos disparado la cantidad de emisiones de CO2 como consecuencia del uso masivo de los combustibles fósiles. Bien, de nuevo, datos de la Agencia Americana de Océano y Atmósfera, donde se ve en los últimos 60 años cómo ha ido aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera desde menos de 320 partes por millón hasta más de 400 partes por millón. Y esta cantidad de CO2 en la atmósfera sigue subiendo. Aquí hay una fluctuación entre verano e invierno porque estamos en el hemisferio norte y eso indica cómo la fotosíntesis va modulando en cierta manera la cantidad que hay de CO2 en invierno. Hay una cantidad un poco superior de CO2 y en verano una cantidad inferior. Eso va a ser importante porque indica que la fotosíntesis está, de alguna manera, regulando el CO2 en el planeta. Bien, el CO2 que estamos midiendo, que estamos hablando, está en la atmósfera, pero el CO2 no se coloca solamente en la atmósfera. Una parte es consumida por las plantas para su crecimiento y otra parte no despreciable, una parte importante, se disuelve en el océano. Como consecuencia de esa disolución está cambiando el pH del mar y las consecuencias de ese cambio de pH en torno a 5, en lugar de 7, que es neutro, todavía están por determinar. De manera que la fotosíntesis, como hemos indicado, ha venido regulando la cantidad de CO2 en el planeta. En la fotosíntesis, la energía del sol es atrapada por el sistema fotosintético de las plantas y el dióxido de carbono, junto con el agua, es transformado entre oxígeno y compuestos reducidos, como glucosa, y fuentes de energía, como la ATP. Una forma de entender la fotosíntesis, lo que está haciendo, es considerar la Tierra como si fuera una pila. Y cuando la fotosíntesis está haciendo la conversión de dióxido de carbono, que es un compuesto oxidado, que es un compuesto más estable del carbono, lo está convirtiendo en glucosa y al mismo tiempo generando oxígeno, una forma de conceptualizar este proceso es considerar que la Tierra es como una batería y se está cargando. Tenemos un ánodo y un cátodo. El ánodo sería el oxígeno que estamos formando y el cátodo serían los compuestos reducidos del carbono. Bueno, pues esa batería de la Tierra se ha estado cargando desde que hay fotosíntesis, aproximadamente unos 2.500 millones de años, y el problema es que el uso masivo de los combustibles fósiles están de alguna manera descargando rápidamente esa batería, es decir, descontrolando la cantidad de CO2 que aparece en la atmósfera. Otra forma de considerar el mismo concepto es ver la Tierra como un planeta donde existe vida en comparación con los planetas vecinos donde no existe vida. Y si uno mira, por ejemplo, en Venus, que es un planeta cercano, el compuesto de carbono más estable, esto está relacionado en cómo está el carbono en otros planetas, el carbono está prácticamente de una forma exclusiva como CO2, es decir, en la forma más estable que puede ser oxidada, CO2. Y este CO2 se encuentra en la atmósfera y puesto que está cerca del Sol la temperatura de Venus es muy elevada. En contraste, tenemos a Marte donde prácticamente no hay atmósfera, pero el CO2, que es la forma de carbono más estable de todas, se encuentra también presente en Marte. Se encuentra en la superficie porque la temperatura es menos 50 y en esas condiciones de presión y temperatura el CO2 está en fase sólida. En comparación con estos planetas vecinos, ¿qué pasa en la Tierra? En la Tierra tenemos algo que no es estable porque lo que tenemos es una baja cantidad de CO2 que es la forma más estable del carbono, esa cantidad es pequeña porque la fotosíntesis la ha reducido y en contraste, tenemos una cantidad enorme de oxígeno y por tanto el planeta Tierra no está en equilibrio. Es como si fuera una batería que hemos cargado. Bien, la fotosíntesis es la causante de esta disfunción comparando Venus, comparando Marte con la Tierra, generando oxígeno en la atmósfera y reduciendo el CO2. Pero el CO2, aunque es un compuesto inocuo, inofensivo, no tóxico en muchos casos, lo que ha hecho es cambiar el clima. Cambiar el clima. La forma como lo hace es el efecto invernadero, que es que la difusividad, la reflexión de la superficie de la Tierra es menor cuando la cantidad de CO2 aumenta. Y eso es lo que se llama efecto invernadero y es que las radiaciones infrarrojas que vienen de la Tierra son absorbidas por las moléculas que hay en la atmósfera. Muchas de ellas son transparentes y no influyen en la emisión infrarroja de la Tierra, pero otras moléculas, en particular el CO2 y el metano, que están relacionadas con el uso de combustibles que estamos haciendo, esas moléculas sí que absorben la radiación infrarroja y la vuelven a devolver a la Tierra y eso es lo que se llama efecto infrarrojo con lo cual la temperatura de la Tierra está subiendo. Bien, la evidencia científica de que la temperatura de la Tierra, que es un concepto difícil de calcular puesto que la Tierra tiene muchos puntos y va cambiando de verano a invierno, va cambiando según las condiciones meteorológicas, pero si consideramos que la Tierra como un objeto tiene una temperatura promedio, la evidencia científica está demostrando que esa temperatura promedio está subiendo. como consecuencia de eso ha habido un acuerdo en la cumbre del clima de evitar ese cambio y sobre todo evitar el impacto que el hombre está haciendo en ese cambio y entonces las proyecciones de las emisiones de CO2 serían lo que está en azul oscuro y en la cumbre de Kioto ya se intentó reducir esas emisiones y pasar desde la zona azul a la zona marrón, pero en París se tuvo una visión mucho más ambiciosa de reducir esas emisiones de CO2 a niveles anteriores a la revolución industrial, concretamente reducir las emisiones de CO2 para el año 2030, porque de esa manera los modelos del cambio climático indican que la temperatura promedio del planeta solo subiría 1,5 grados si conseguimos esa reducción. Hay que tener en cuenta que hemos dicho que el CO2 sube la concentración en la atmósfera y cada ppm de subida del CO2 eso corresponde a 7,8 gigatoneladas de CO2 que estamos emitiendo. La atmósfera que son 200 kilómetros de larga tiene en total 3.200 gigatoneladas de CO2 y sabemos que el hombre en los últimos 60 años ha contribuido en más de 1.000 gigatoneladas a ese valor global de CO2. De manera que el acuerdo que se tuvo en París es de evitar las emisiones de CO2 y la Unión Europea que considera que ha perdido ciertas revoluciones en digitalización en informatización quiere ser quiere liderar el cambio en la revolución de energía y quiere conseguir energías renovables energías con una baja huella de CO2. Concretamente los objetivos son reducir las emisiones de CO2 para el año 2030 a la mitad comparado con el año 1970 y para el año 2050 conseguir una descarbonización total de la energía en la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que la energía es un sector económico muy potente y al conseguir una revolución de este tipo eso puede liderar un cambio en otros países igualmente. ¿Qué tiene que ver el Sol con esto? Pues el Sol es como un reactor de millones de toneladas de fusión nuclear que lo tenemos relativamente cerca y que nos está irradiando una cantidad de energía enorme concretamente en potencia 172.500 terawatts. Lo que llega a la litosfera lo que llega realmente lo que puede aprovechar la vida está en torno a 125.500 terawatts. Y de hecho de esa cantidad enorme una gran parte va para calentar el planeta. La temperatura del planeta es la que es porque el Sol lo se está calentando. Hemos comparado por ejemplo con Marte donde la temperatura es menos 50 de promedio. Pero una parte muy pequeña de esta cantidad enorme se utiliza en la fotosíntesis en torno de 78 terawatts. ¿Y cuánto le haría falta a la humanidad? ¿Cuánto es la energía la potencia en este caso? Porque esa energía es potencia por tiempo. Durante un año utilizando esta potencia de promedio entre 4 y 7 terawatts durante un año podríamos tener la energía de los 210 hexajulios que he mencionado antes. De manera que una parte insignificante de toda la cantidad de energía que el Sol nos manda si la supiéramos aprovechar eso sería suficiente para mover el planeta. Pero ¿sabemos aprovecharla? Bueno, ese es el punto de esta charla. Una forma de aprovechar esa energía del Sol que es enorme es generar unos compuestos que tienen como nombre combustibles solares. Esos compuestos químicos que se obtienen mediante el empleo de luz solar y que se pueden aprovechar como combustibles en transporte o para usos diversos cuando ya no hay luz solar. ¿Por qué no se puede utilizar directamente la luz solar? Porque la luz solar tiene dos inconvenientes. El principal son los ciclos entre día y noche. ¿Qué pasa si queremos utilizar energía cuando no hay Sol? Cuando no hay Sol cuando las condiciones meteorológicas no ayudan. Entonces, por tanto, hay que acumular esa energía solar en un compuesto. O la otra es la baja potencia. La energía del Sol la vamos a indicar luego es en torno a un kilovatio por metro cuadrado. Esa energía es muy pequeña para transporte y entonces hace falta acumular la energía de muchos metros cuadrados en algo que ese algo va a ser el combustible. Un combustible solar es considerado la biomasa que es, de hecho, derivado de la fotosíntesis, del empleo de la luz para sintetizar compuestos. Y lo que queremos aprender es hacer una fotosíntesis que sea artificial y esta fotosíntesis fundamentalmente va dirigida, como vamos a comentar, a la preparación de combustibles que serían hidrógeno a partir del agua o reducción de CO2 fundamentalmente a metanol, a metano, a otro tipo de compuestos o incluso de una forma más ambiciosa a nitrógeno en amoníaco. El objeto de mi conferencia es discutir lo que hemos contribuido en estos campos. Bueno, la generación de hidrógeno está ya implementada, han salido unos planes del gobierno de PERTE, esos planes están implementados en toda la Unión Europea que es favorecer la introducción del hidrógeno como fuente de energía y es porque el hidrógeno cuando reacciona con oxígeno para dar agua desprende una cantidad de energía que es enorme, concretamente por gramo 143 kilojulios por mol. Si uno compara esto con hidrocarburos que estamos empleando actualmente como combustibles, con gasolina, con diésel, esto es en torno por gramo unas 14 veces más potente que lo que estamos utilizando como combustible. Luego, en principio, el hidrógeno sería un vector de energía adecuado. Y lo que se pretende implementar porque es una tecnología más madura es la electrolisis. En la electrolisis tenemos un electrolizador de un kilovatio. Ese electrolizador de un kilovatio tiene un precio. Ese precio está en torno actualmente a un millón de euros. Y el problema es que contiene electrodos y los electrodos contienen metales. Esos metales muchas veces son nobles como platino y en torno a un 20% del peso de ese electrodo es platino. Por tanto, es caro de este precio del electrolizador en torno a una tercera parte son los costes de los metales. Entonces, con ese electrolizador de un kilovatio podríamos producir 25,2 gramos hora. 25,2 gramos hora de hidrógeno. Eso es muy poco. Eso es muy poco. Estamos en ese punto. Pero resulta que eso es el máximo teórico. La eficiencia de un electrolizador es muy alta pero así todo no es completa. Tenemos en torno al 60% y lo que vamos a producir es 15,12 gramos por hora. Si calculamos por día lo que tenemos es una producción de 360 gramos por día. De hecho, Early Kit ha construido ya en Francia una planta de producción de hidrógeno de varios megavatios. Hay que decir que un electrolizador de un megavatio su precio actual en el mercado está en torno a mil millones de euros. No regaran los electrolizadores. Están caros. Lo que pasa es que esa tecnología ya está madura y se puede implementar de una forma rápida. En contraste con eso tenemos la fotocatálisis que tiene un grado de desarrollo tecnológico mucho menor. Entonces, la eficiencia de la fotosíntesis está en torno es menos del 1% y por tanto en punto de vista ofrece una oportunidad de hacer investigación que tenga una vertiente aplicada o que se pueda aplicar. Pues, la potencia del sol de referencia es un kilovatio por metro cuadrado de manera que sería similar a un electrolizador solo que este electrolizador requeriría recoger la potencia del sol en un metro cuadrado. El máximo teórico por tanto de generación de hidrógeno sería el mismo que en ese electrolizador de un kilovatio sería en torno a esto. Yo vengo de Valencia y en Valencia nosotros hemos hecho nuestras medidas y en muchos momentos durante el verano estamos en torno a 900 milivatios es decir, 0,9 kilovatios por metro cuadrado. De hecho, muchas zonas de España tienen una insolación similar, por ejemplo, Almería a la potencia de referencia. Pues con esos 25 es el máximo teórico a nivel de día de hoy la eficiencia es inferior al 1%, recogeríamos 2,5 gramos durante un día considerando 10 horas de insolación. Si tuviéramos un kilómetro cuadrado habría que multiplicar por un millón esta cantidad y si multiplicamos por un millón esta cantidad lo que tenemos son 2.500 kilogramos de hidrógeno por día que es un número que ya empieza a sonar bien. Eso teniendo en cuenta que la eficiencia es solo del 1%. Y quiero mencionar a Chamichan que fue el fundador de la fotoquímica de hacer raciones a hacer química con luz y Chamichan tiene aquí ya en su speech de 1912 frente a la UPAC dijo yo creo puedo imaginar que un día cogeremos la luz del sol con un catalizador y con hidrógeno con hidrógeno o con agua con agua y dióxido de carbono los convertiremos el agua y el dióxido de carbono en oxígeno y metano de manera que ya hace más de 100 años Chamichan estaba imaginando eso y han pasado 100 años y aún no sabemos hacerlo y seguramente pasarán otros 100 años más y todavía estaremos aquí con temas por resolver. Bueno, nosotros hemos utilizado unos materiales como fotocatalizadores hemos utilizado varios pero voy a contar solamente un ejemplo que son materiales reticulares en metal orgánico esos materiales son cristalinos sólidos cristalinos por tanto bien definidos con una estructura regular son porosos y de hecho tienen la mayor área superficial conocida para un material tienen el mayor volumen de poro para cualquier material y tienen por tanto la más baja densidad de red indicando que la masa que hay en un volumen es la mínima posible para cualquier material conocido. Son materiales que están constituidos por una cosa en rojo una cosa en azul la cosa en rojo es iones metálicos o agregados de iones metálicos por eso estos materiales se llaman metal y el cartón en azul eso representa el ligando orgánico es un material híbrido orgánico y inorgánico. El hecho de que sea un material híbrido eso permite introducir funcionalidad como ácido de Lewis pero también funcionalidad a respuesta en fotocatálisis eso es lo que indica aquí la transparencia como que esos materiales son multifuncionales. Y nosotros fuimos los que concretamente Avelino también participa en la publicación esta fuimos los que desarrollamos demostramos que irradiando estos materiales en la parte del ligando entonces se promueve una transferencia electrónica desde el ligando hasta el nodo metálico. El nodo metálico son iones son cationes y ellos quieren coger electrones son pobres en densidad electrónica y quieren recoger un electrón. Si los excitamos con luz lo que pasa es que el ligando que ya es rico en electrones transfiere completamente ese electrón es el electrón desde el ligando hasta la parte inorgánica al cation. Y como consecuencia de eso tenemos una separación de cargas y podemos hacer reacciones químicas porque tenemos electrones que pueden reducir y tenemos huecos positivos que pueden oxidar. Podemos hacer reacciones redox con los electrones y los huecos. El punto clave es esto que se repite en todos ese mecanismo general que se repite en todos los semiconductores y también ocurre en ese tipo de materiales. La ventaja es que los materiales de metal orgánico se pueden modular y se pueden variar de una forma muy fácil. Por ejemplo podemos cambiar y tenemos ejemplos donde hemos cambiado los metales y podemos aumentar la eficiencia. Tenemos ejemplos donde podemos cambiar los ligandos y podemos también aumentar la eficiencia fotocatalítica. También podemos porque son muy porosos incluir huéspedes en su interior y esos huéspedes pueden hacer decocatalizadores y favorecer la reacción fotocatalítica. O pueden tener defectos y los defectos son muy importantes porque cuando tenemos un metal que está saturado por ejemplo en este caso ese metal saturado es menos reactivo pero si creamos un defecto ese metal no está saturado tiene posiciones libres y por tanto la actividad catalítica de estos centros es mucho mayor. Pues hemos desarrollado durante el tiempo ejemplos de cada uno de los casos voy a comentar rápidamente algunos. Este fue el primer ejemplo donde demostramos que estos materiales pueden generar hidrógeno a partir del agua en este caso en presencia de un dado de electrones y preparamos dos materiales un material que es el circonio circonio con este ligando que es el teleftálico y otro material este es un rayo X es un material cristalino por tanto muy bien identificable y preparamos un material análogo donde introducimos un grupo amino en la estructura. Al introducir el grupo amino en la estructura es una cosa tan simple lo que pasa es que el espectro de absorción cambia y el grupo amino introduce una nueva banda porque ese nitrógeno tiene pares de electrones solitarios y crea un nivel entre bandas y como consecuencia de eso aparece una nueva banda de absorción ultravioleta visible y lo que hace es que la producción de hidrógeno si comparamos con grupo amino o sin grupo amino esa producción aumenta en un orden de cinco veces siendo un material reticular. Bueno, pues ese es un ejemplo de que cambiando el ligando se puede aumentar la eficiencia otro ejemplo más reciente es que estamos hablando del material UIO68 que es un material descrito en la Universidad de Oslo ese material tiene un ligando que ese ligando está en amarillo está en amarillo que es el terfenilo y ese terfenilo en amarillo se puede cambiar en proporciones diferentes en las proporciones que uno desee con otro ligando que tiene la misma estructura que tiene un anillo de tetracina la diferencia es que el ligando con terfenil es blanco no tiene absorción en el visible mientras que el ligando con tetracina tiene un color rosa entonces aquí tenemos el ejemplo de que podemos variar entre los dos extremos completamente con terfenilo que es blanco completamente con tetracina que es rosa podemos introducir diferentes porcentajes de intercambio y va cambiando y una cosa que es interesante es que al hacer eso al ir cambiando los ligandos se empieza por la parte externa del cristal y se nota como inicialmente la fluorescencia es azul cuando se intercambia 100% la fluorescencia es rojo pero si empezamos a hacer el intercambio vemos que el cambio de azul a rojo ocurre preferentemente en la periferia porque empieza del exterior hacia el interior y tenemos un momento donde aquí está el modelo el modelo tendríamos que hemos intercambiado con rosa y tenemos tetracina por fuera pero por dentro todavía tenemos el material en amarillo que es el terfenil pues ese material es como una heteronión y es especialmente eficiente para la producción de hidrógeno porque hemos construido en un único cristal una heteronión dador aceptor que favorece el cambio de transferencia de energía otro ejemplo de nuestro trabajo es introducir diferentes metales entonces tenemos otro MOF otro material metal orgánico que es el Universidad de Oslo 66 inicialmente debe ser un circonio en la estructura y hemos cambiado los metales y cuando es con serio es mucho más eficiente en la generación de hidrógeno la estructura es la misma tenemos la misma cristalidad pero podemos quitar algunos circonios e introducir otro metal y de esa manera lo que hacemos es aumentar la eficiencia u otro caso es el material 1125 amino donde tiene los nodos son de titanio óxidos de titanio es como si tuviéramos un pequeño punto cuántico de óxidos de titanio y ese óxido de titanio punto cuántico aquí tenemos uno aquí tenemos otro están enlazados con los ligandos y nos permite introducir aquí un huésped si ese huésped es un metal entonces se favorece la transición electrónica porque el metal la partícula metálica coge los electrones y los acumula los metales permite acumular electrones y entonces la eficiencia de generación de hidrógeno aumenta pero para hacer la historia corta voy a contar el ejemplo el ejemplo donde tenemos el récord el récord actual de generación de hidrógeno que es este material que es está preparado en Madrid el IF11 que tiene un ligando orgánico que es el ácido escuárico que es un anillo de cuatro que el ácido escuárico es un ligando interesante porque cumple la regla de Huckel es un compuesto aromático a pesar de que está muy tensionado muy tensionado si uno lo mira con esta estructura se da cuenta que tiene dos electrones pi por tanto cumple la regla de Huckel es aromático bueno pues ese material tiene como planos como planos con tres tipos diferentes de titanio aquí estaría en el A cuál es su unidad fundamental tenemos tres titanios uno en este octaedro otro tipo de titanio en el octaedro exterior y luego tenemos un pentaedro que es aquí con otro titanio tenemos tres tipos de titanio y lo que tenemos es como una lámina como una lámina de óxido de titanio tenemos como pisos como estratos de óxido de titanio de estructura 2D y eso está separado separado por la escuarina el ácido escuárico entonces tenemos pisos que hacen desangües con el escuárico y lo interesante es que uno puede determinar ese electrón cuando se ha transferido cuál es su potencial de reducción y el potencial de reducción de ese material es menos 1,1 voltios y también puede determinar mediante líneas electroquímicas cuál es el potencial de oxidación cuando ese material tiene un hueco y el potencial de oxidación es positivo es positivo más 1,3 voltios y lo que pasa es que la generación de hidrógeno a partir del agua que es la línea roja y la generación de oxígeno a partir del agua que es la línea azul están entre medio de manera que ese material cuando está excitado cuando recibe luz es capaz de reducir el agua a hidrógeno con ese electrón y de oxidar el agua a oxígeno con ese hueco pues eso es lo que pasa y lo hemos medido experimentalmente y aquí se ve que según el tipo de lámpara que se utilice si utilizamos luz solar generamos hidrógeno en torno a 570 micromoles por gramos de catalizador se genera hidrógeno y en una cantidad casi estequiométrica siempre el oxígeno se genera un poco menos porque el oxígeno es más reactivo se genera una cantidad casi estequiométrica de oxígeno a partir del agua generamos hidrógeno y oxígeno también ese material tiene respuesta con el visible solamente con luz visible con la luz que hay en una sala también se podría generar hidrógeno y oxígeno pero con una cantidad que es inferior en torno a 300 microgramos por litro de catalizador si utilizamos una lámpara convencional entonces la potencia puede ser mayor y generamos más cantidad lo que tenemos en este gráfico es como el material es estable y se pueden hacer ciclos hemos hecho 9 ciclos con el mismo perfil temporal de generación de hidrógeno y oxígeno tras los 10 ciclos resulta que la difracción de rayos X permite comparar el material fresco con el material usado y lo que vemos es que el material no ha sufrido ningún cambio durante el proceso de generación de hidrógeno y de oxígeno de manera que este es uno de los materiales más eficientes pero quiero ya matizar esta figura y es que si la eficiencia de conversión de la luz solar en hidrógeno fuera completa tendríamos que haber generado 120.000 y en lugar de generar 120.000 como estamos a día de hoy en el año 2022 es que no generamos 120.000 generamos solo 600 de manera que estamos muy lejos de conseguir una eficiencia que sea 100% o que sea incluso del 1% o que sea una eficiencia del 5% de hecho sabemos cuáles son los objetivos para la comercialización es conseguir una eficiencia en torno al 5% de esa manera se podrían generar 12,5 toneladas de hidrógeno durante un día en un kilómetro cuadrado se llama eficiencia a la energía del sol que es la potencia del sol por el tiempo y los moles de hidrógeno multiplicado por su entalpía de formación de manera que tantos moles de hidrógeno con la energía que me van a dar ese hidrógeno ese es el numerador y el denominador es cuánta energía solar he utilizado energía es potencia por tiempo y esa eficiencia lo que queremos conseguir es que sea en torno al 5% que sería este valor a día de hoy lo que estamos es en un valor inferior al 1% por ejemplo en el caso que he comentado anteriormente estamos en un valor en torno al 0,7% de promedio de conversión ¿es difícil o fácil multiplicar por 5 o por 10 ese salto? pues mi opinión es que no es tan difícil y si fuera posible estaríamos en algo que sería comercializable que es generar hidrógeno con luz solar otra condición es que el catalizador sea barato porque tenemos mala experiencia con electrolizadores y los objetivos es conseguir un catalizador que sea 50 euros por kilogramo para eso es necesario que no tenga metales preciosos o críticos y es necesario formar películas delgadas en torno a unas micras con ese material otro requisito es que la durabilidad del catalizador sea superior a un año o sea que el material sea estable el segundo tipo de reacciones que hemos estudiado es conseguir combustibles solares a partir del CO2 hay una diferencia con respecto al agua y es que ahora son posibles varios productos aquí he indicado algunos de los que se pueden formar y concretamente lo más interesante de todos sería conseguir metanol a partir del CO2 estamos lejos de conseguir metanol a partir del CO2 porque los rendimientos que se alcanzan para la reducción del CO2 son incluso inferiores a los que conseguimos actualmente a partir del agua y el motivo de eso es porque la reacción la cinética de esta reacción es mucho más complicada no es como en el caso del agua que es dar un electrón a un protón que eso es más fácil aquí lo que tenemos son muchos pasos que tienen que llevarnos desde el CO2 hasta por ejemplo el metanol concretamente el paso a metanol requiere la adición de seis protones y seis electrones no de un protón y de un electrón sino de seis y por tanto la cinética es mucho más complicada eso hace que los rendimientos sean mucho más inferiores y hemos desarrollado varios sistemas respecto a esto un sistema en un material metalorgánico hemos cogido un compuesto molecular como el tenemos aquí con un complejo de rutenio y de reño que es conocido a día de hoy que es el más eficiente para llevar a cabo la reducción de CO2 a monóxido de carbono y hemos preparado un material orgánico donde hemos incorporado en un lado cuál es el complejo de rutenio y en el otro lado el complejo de reño de manera que hemos preparado un análogo al material molecular pero en el sistema reticular y eso hemos utilizado un material metalorgánico que tiene como ligando como ligando una bipiridina una 2,2' bipiridina y esa 2,2' bipiridina es análoga a la que tiene ese complejo o a la que tiene aquí el complejo de reño por tanto con este material metalorgánico es posible construir un sistema análogo aquí está el modelo donde tenemos el rutenio que es el que tiene que absorber la luz solar ese rutenio tiene color naranja y tenemos el reño que tiene color amarillo que es donde ocurre la transformación del CO2 y la eficiencia de nuestro sistema en el MOF es unas 20 veces mayor que la que se consigue en el complejo molecular ¿por qué son 20 veces mayores? porque al estar inmovilizados al estar rígido en una posición la transferencia de electrones entre una parte y el otro es mucho más eficiente otro ejemplo es otro material metalorgánico donde tenemos aquí una cadena una cadena de dióxido de titanio esas cadenas de dióxido de titanio son paralelas y es forma una hélice y están sujetas por el ligando por el ligando una vista frontal de ese material se ven aquí las cadenas las cadenas que están en forma de hélice y cada octaedro de estos corresponde a un titanio en su centro y esas cadenas esas en dirección 1D esos filamentos de dióxido de titanio están sujetos por el ligando orgánico pues con este material somos capaces de reducir con el empleo de la luz el CO2 utilizando hidrógeno en este caso a metano a hidrógeno el material es estable y es reusable y ya acabando tenemos otro tipo de materiales que son capaces también de reducir nitrógeno en este caso esta reacción que es súper importante en la química del siglo XXI que es la síntesis de Haber que es la fijación del nitrógeno atmosférico con el empleo de hidrógeno para dar amoníaco ese amoníaco también es un compuesto reducido y también puede considerarse como una fuente de energía pues esto lo hemos hecho con un material con un material donde hemos incorporado el rutenio y después hemos incorporado un compuesto básico que promueve la eficiencia del rutenio que es cesio aquí están las imágenes de que efectivamente el material se contiene nanopartículas muy pequeñas en torno a 2 nanómetros de óxido de rutenio y cuando tenemos la composición ideal tenemos una eficiencia máxima una eficiencia máxima de generación de amoníaco y esa eficiencia máxima de generación de amoníaco aumenta cuando se introduce el cesio y somos capaces de producir 3 milimoles por gramo por hora 3 milimoles en el ejemplo que hemos comentado antes del hidrógeno los datos estaban en micromoles micromoles aquí esos datos son mayores de hecho tenemos eficiencias según si el sistema se calienta incluso mayores pero la diferencia es que aquí estamos utilizando hidrógeno como coreactivo luego el hidrógeno había que prepararlo tendríamos que tener una fuente de hidrógeno y acabando la conclusión de esta charla el mensaje es que es ahora el momento cuando hace falta implementar la fotocatálisis cuando hace planta desarrollar catalizadores es ahora no más tarde porque estamos en el momento de la revolución de cambio y si queremos competir si queremos contribuir ese cambio lo que tenemos que proporcionar son fotocatalizadores que sean eficientes de hecho lo que he visto es que la generación fotocataliza de hidrógeno está en un grado de madurez en torno a 3 y habría que llevarlo a un grado de madurez de 8 para que eso sea muy atractivo para la industria para que sea casi aplicable el punto que queda ahora es validar la tecnología en una planta piloto y de hecho nuestro instituto en el tejado del instituto tenemos una planta piloto para generar hidrógeno y oxígeno con luz solar en Valencia tenemos claros cuáles son los objetivos a conseguir para la comercialización de esa tecnología que sería conseguir una eficiencia en torno a 5% y que la durabilidad y coste de ese catalizador sean las adecuadas respecto a la reducción fotocatalítica del CO2 es mucho más difícil el mecanismo es mucho más complicado implica la transferencia de más electrones y por tanto estamos todavía alejados de cualquier aplicación y respecto a la reducción fotocatalítica de nitrógeno es el mismo caso todavía es aún menos eficiente puesto que el nitrógeno es una molécula de las más estables desde el punto de vista químico pero resumen de todo esto es que con respecto al hidrógeno no estamos tan lejos de conseguir ese objetivo de comercialización y ya por último quiero agradecer a la Fundación Areces por la invitación la oportunidad que me ha dado quiero agradecer al profesor Averino Conma por la introducción y por los años que he estado trabajando con él y quiero agradecer a todo el equipo que ha trabajado en este tema así como a los que han financiado esta investigación y gracias ahora estoy disponible para una pregunta algunas preguntas pero que sean fáciles de contestar Bueno muchas gracias Hermenegipto muchas gracias sobre todo por los ánimos lo optimista que ha sido y los perdón los ánimos que nos das en el sentido de que el objetivo se puede conseguir y no necesariamente está muy lejos en cualquier caso lo necesitamos necesitamos encontrar una solución lo antes posible claro uno se plantea preguntas a la vista de los resultados que tenemos hoy en día y diríamos ¿cuántos kilómetros cuadrados nos haría falta para proveer el hidrógeno solar el equivalente el hidrógeno de hidrógeno solar el hidrógeno que hoy obtenemos a partir de los hidrocarburos ¿de qué estaríamos hablando en este caso? para introducir un poco de comparación y realismo ya es la pregunta más difícil de todas todavía estamos lejos de pensar en kilómetros cuadrados pero se puede hacer un cálculo un cálculo simple es cuánto está consumiendo España solamente de petróleo en un día y está consumiendo en un día España como país en torno a un millón trescientos mil barriles de petróleo si esos barriles de petróleo dejáramos de usarlos y quisiéramos pasar al hidrógeno habría que hacer cálculos de cuántos kilómetros cuadrados haría falta y depende por supuesto de la eficiencia y de otros factores pero esos cálculos dentro del grupo los hacemos y nos reímos entonces voy a contestar algo que claro te vas a reír te vas a reír pero es la cosa como es si consumimos un millón trescientos mil barriles por día en España y quisiéramos dejar de consumirlos y preparar hidrógeno mediante fotocatálisis ¿cuál sería la superficie a utilizar? cada metro cuadrado da un kilovatio de potencia al sol y eso es lo que es no puedo cambiarlo y de ahí utilizo una parte pequeña entonces típicamente nos haría falta media España entonces sí ¿qué pasa? si la eficiencia la aumentáramos en lugar del 1% la aumentáramos a un 10% pues no sería media España sería un trozo de España y si la eficiencia la aumentáramos más pues sería más pequeño y digamos no sé un cálculo de una eficiencia 100% me haría falta una provincia entera con una eficiencia de generación de hidrógeno muy alta muy alta pero es lo que hay es lo que hay la potencia del sol es la que es sí esto sería para obtenerlo directamente por disociación del agua directamente con la luz solar si pensamos en la generación de electricidad y después mediante electrolisis obtener hidrógeno y oxígeno ¿cómo compararían los números en cuanto a productividad si consideramos las celdas más eficientes que tenemos en estos momentos pero realistas al mismo tiempo es decir que se puedan utilizar o que estén muy cerca para ser utilizadas pues haría falta muchos un millón trescientos mil barriles de hidrógeno al día haría falta muchos megavatios creo que todo el consumo de iberdrola sería para la generación de hidrógeno si tuviéramos que sustituirlo entonces eso mi punto de vista es que tiene que ser de una forma gradual tenemos que ir reduciendo el petróleo poco a poco de un día al otro que es lo que se pretende va a ser imposible por ejemplo he mostrado la planta en francesa que ha hecho Air Liquide para la generación de hidrógeno con eso se produce una tonelada de hidrógeno con muchos megavatios una tonelada de hidrógeno y estamos hablando de un millón trescientos mil barriles por día entonces claro una tonelada de hidrógeno es poco comparado con tengo que decir que una tonelada de hidrógeno una tonelada de hidrógeno equivale como 14 toneladas de hidrocarburos o sea que hay un factor grande pero así todo es nada comparado con el petróleo nada o sea estamos muy lejos habría que pensar en un consumo de electricidad masivo masivo los materiales los materiales que ha descrito son muy interesantes multifuncionales vemos que pueden ser realmente se puede introducir ingeniería en el diseño del material que cree usted porque se ha puesto a trabajar en este tipo de materiales que cree que le pueden aportar con respecto a otros materiales derivados por ejemplo de óxidos de titanio óxidos de titanio modificados u otros bueno ha habido una investigación muy muy activa en dióxido de titanio y después de muchos años resulta que la red cristalina del óxido de titanio es tan robusta es tan estable que es muy difícil de introducir elementos dopantes es muy difícil de que absorba lo invisible y todos los intentos que se han hecho que se han hecho han llevado a fracaso y entonces lo que pasa en el dióxido de titanio es que hace falta excitación en el ultravioleta en el invisible con muy poca respuesta y la reacción de recombinación cuando se para el electrón hueco tiende a recombinarse inmediatamente el movimiento de la migración de electrones y hueco desde el sitio donde se ha formado es muy ineficiente entonces ¿qué aportan los MOFs? pues los materiales de metal orgánico lo que aporta es una gran flexibilidad en el diseño puedo cambiar esto puedo cambiar lo otro puedo cambiar tal y cada cosa que cambias va aumentando la eficiencia va aumentando la eficiencia de manera que lo que aportan estos materiales es una gran flexibilidad para modificar y para aumentar la eficiencia mucho más que la de un óxido porque los óxidos tienen una red cristalina muy muy estable difícil muy difícil de cambiar bueno estoy estoy muy de acuerdo con lo que has dicho esta investigación es necesaria estamos progresando se está progresando en la investigación es necesaria no debe desanimarnos porque tiene que ser mediante el esfuerzo de todos tanto de los materiales como de los procesos como de la ingeniería globalmente ciencia y tecnología nada más yo simplemente felicitar al profesor Elmenegildo García porque en esta última convocatoria ha obtenido el premio nacional de química por algo será y esto ha sido una muestra lo que les ha presentado hoy de la excelente química que está haciendo y el diseño de materiales para un tema que es vital en estos momentos como es el aprovechamiento energético de la luz solar muchas gracias Elmenegildo y muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros gracias gracias